El gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Transporte, estará inaugurando la tarde de este martes 1 de marzo, el majestuoso Puente Wiwili. El segundo más largo de Nicaragua, con 313 metros de longitud, esta obra comunica a los departamentos de Ginoteca y Nueva Segovia, que quedan incomunicados en tiempos de lluvia por la crecida del río Coco. La inversión de la obra sobrepasa los 800 millones de Córdobas.